¿Qué tal, queridos amigos de Titulares y Más? Si te fuiste al espacio por dos semanas y te perdiste esta semana el show number one, aquí te va un avance. Gracias por desvelarse con nosotros. Aquí estamos, puras sonrisas. ¿O no, Karim Endiburu? Así es, ya nos lavamos los dientes, podamos sonreír tranquilamente. Pero ¿por qué Tom Brady no traía la máscara puesta cuando entró a ese lugar? Yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi, Tom Brady no traía la máscara. Yo diría que fue un partido donde tuvo mucho mayor posesión de balón el equipo León. Sí. Donde tuvo las mejores oportunidades de gol. También. Chivas, yo no sé si, porque estábamos diciendo que en el torneo de Copa en GNP había jugado muy bien Chivas, pero no era un torneo, no era el torneo de Liga. No. Le damos la más cordial bienvenida a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Karim, hola, Ana. Muy bien, gracias a Dios acá en casa, descansando acá con la familia, ya listo para el inicio del torneo. ¿Hay preocupación por estos casos nuevos de coronavirus? Sí, sin duda que no era algo esperado. Desgraciadamente hay tres jugadores que no podrán estar en estas próximas dos semanas, dos jornadas de inicio del torneo. Pero bueno, sabemos que el virus está complicado en una situación que obviamente estamos a expensas de un posible contagio. Creo que fue un primer tiempo muy trabado. El equipo de ellos es un gran equipo. Tiene varios tiempos trabajando juntos. Y bueno, creo que el primer tiempo fue nivelado. El segundo tiempo, la primer parte, creo que ellos tuvieron varias oportunidades. Corrimos con algo de suerte para que no nos hicieran daño. Hoy fue el opening day en las grandes ligas. Querido amigo, ¿cuál es tu pronóstico de la temporada? Sencillito. Ahí les va. Pongan atención para los apostadores y siguen mis consejos. Yo tengo quién va a ser la sorpresa. Los Tampa Bay Rays. Traen un equipazo que nadie les hace caso y les va a dar la sorpresa a todos. Ahora, la decepción van a ser los Nationals de Washington. Y el campeón, sin duda alguna, van a ser mis Yankees. Mis sorpresas son precisamente los Braves que habían quedado por arriba de los Nacionales. La decepción, lo siento. El karma los va a perseguir a los Astros por el robo de señales. Y los campeones, tengo que decir que finalmente van a ser los Dodgers, que ya se lo merecen. Landon, cuéntanos, ¿qué estás haciendo esta nueva faceta? Fundador, dueño, director deportivo, entrenador. Hay mucho que hacer, pero también es muy divertido. Estoy bien contento en el momento. Por fin empezamos otra vez con nuestra liga aquí en USL, en la segunda división aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Titulares y Más. No, hombre, gracias a ti. Qué gusto. Gracias por este espacio. Qué gusto saludarte. Y como dices, contento de que ya sigue viajando. Bueno, Betty, acabamos ya hace un año de las grabaciones, pero ha rolado ese proyecto por muchísimos países. Y feliz de que ahora ya a través de Peacock ya más gente pueda ver este proyecto que no. Que a mí me dejó con muy buen sabor de boca. Arrancas tú. ¿En qué año fue organizado el primer club de béisbol? En 1842. En 1842, dice mi Gallo, ¿será? Sí, señor Gallo. Muy bien. ¿Cómo estás estos días? Ahora que estás ya fuera del club en Qatar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Bien, la verdad que muy bien. Hoy estoy mejor que nunca. Estoy disfrutando un poquito. Como todos saben, terminé mi contrato en Qatar. Me voy con muchísimas experiencias, muy buenas, muy agradecido con toda la gente que estuvo ahí apoyándome. Sobre todo con Xavi, con todo el staff del equipo de Al-Sat. ¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de... A ver, Gallo, ayúdame. Papá, Quiero. Quiero, Quiero, Durango a Monterrey. 489. 66. Bueno. Rafa Nadal está en un yate bien humilde el compadre. Bien chiquito su yate para estar relajado. Ya vimos que Luis Suárez y Messi también están en Ibiza en un yate. Todo el mundo está en un yate, pero el de Nadal se pasa, brother. Ahí cabemos 17 mil personas. ¿Cómo calificarías la temporada del Chelsea a falta de una fecha? Bueno, todavía no podemos decir nada porque nos falta una fecha y una fecha muy importante para nosotros porque con la victoria nos metemos en el top four y si conseguimos esto, yo creo que es una temporada muy buena para nosotros. Pasando a México, ya ves que este fin de semana la bomba fue que después de que Chivas había informado cuáles eran los jugadores que estaban infectados del virus, habían dicho que Uriel Antuna había sido uno de esos asintomáticos. Pues después sale un video que publicó la esposa, Penny García, y entonces decía lo mal que estaba su esposo y entonces toda la gente empezó a preguntarse, a ver, ¿miente Chivas? ¿Por qué nos dijeron que estaba sintomático? Si se ve malísimo. Vamos a ver qué fue lo que dijo hoy justamente Uriel Antuna. Dios quiere, me dieron 15 días aislado, ya llevo prácticamente una semana, me queda una semana más y después pues haremos la primer prueba, esperando en Dios que salga el negativo. Aquí estoy, no sé hasta dónde voy a llegar, pero lo voy a hacer con buena actitud. ¿Ya? ¿Ya? Eso sí me da miedo estar hasta allá, ¿sabes? Que vale la pena siempre ver pelear porque es un noqueador, es Félix el Diamante Verdejo y habló con nuestro compañero Omar Amador. Ese fatídico accidente de motocicleta que tuviste, ¿cómo cambió tu carrera después de ese momento? Un cambio, este, obviamente que no se lo deseo a nadie, pues obviamente por mis malos tropiezos de montarme en una motocicleta. Hace unos años estábamos ahí en Titulares y más con el pelo Edgar López y le decimos papi, no te vayas a marear, no se te vaya a subir la fama a la cabeza, pórtate bien y va y se estrella en la moto, espérate mi Diamante, ibas bien compadre. ¿De qué pez proviene el caviar? Ah, está muy fácil, gallo. ¿Del ciluro? Está very, pero very easy, gallo. No, yo no sé, es que a mí yo no como caviar. Vas. ¿De qué hormiga provienen los... ¡Este sí yo sé! ¡Este sí yo sé! Obvio, de la León Petú a Paquilón. ¡No sé! ¡Tómala! Bien, gallo. También te voy a decir otra cosa, ¿eh? En un futuro, tú sabes que yo voy a hablar con mi jefe seriamente y cuando todo llegue a su final dentro de las canchas, hay un mañana como comentarista, como analista, como compañero de transmisión, antes de que Rodolfo te gane para donde está él. Yo creo que en Telemundo harías muy buena pareja con Ana, conmigo, con Hermosillo, con Manolo Sol, con Miguel Gurgritz, con toda la banda de Telemundo Deportes. Pero para el 2026 puedes empezar las pláticas. Las negociaciones. Yo junto ambas partes y ustedes ya tiran la información de vida y por aquí. ¿Sabes qué? No sé si el cansado era yo o la chava que me iba jalando para que yo subiera. Pobrecita. ¡Ya, brúe, por favor! Una grúa que ya se baje. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!